Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Están bienvenidos a un roido de StreamerGG Y estamos en Dragon Ball Chinoverse El Chinoverse, el Chinoverse 2 Y bueno, como saben estoy grabando el auto en vivo y en directo por mi canal de Twitch Por si alguno gusta pasarse, twitch.web barra esplashito Vamos a estar jugando aquí todo así bien chido Así que vamos a continuar, vamos a estar donde nos quedamos en el video pasado Que me regrese porque quería subir los puntos Y nos estábamos rompiendo la madre con el Frieza Pero le cayó una Genkidama, pero sí, en toda la cara Y ya está, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado Y se vio que te salió Y valió madre, se nos murió el verde este No, tú ya valió Riata ¡Ya, yaveron Frieza! ¡Yaveron! No, valió madre, gente Valió madre Valió madre, se nos emputó el caca de toro Ojo, 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 ojo que se pone el tinta amarillo Eh, TCT, Killer, Resport, Polo No, amigo, ya ha valido Riata Ya ha valido Riata El nacimiento de un Super Saiyajito ¡Oh, un santo madrazo, bro! Guay, guaychalo humillada, pa No, nada, pa, nadita Nada más te digo que tú no tienes el SSJ en el Movistar Ah, sí, ya sabes, en misiones secundarias Obviamente Papá, papá, papá Ay, no me quedé sin energía Tú que me enfermo Tú que me enfermo Pará, papá Ojo, ojo, cerramos las dos barras Cerramos las dos barras para un Kamehameha Ay, ¿cómo fallas el último? ¡Gaca de toro! ¡No estorbes, cabrón! Me hubiera bajado un chingo de vida Tampoco me... Ah, ¿no? Ah, pues qué fe Pues qué fe Eh, en serio A ver, cabrona A ver, espérate El mono está allá ¿Por qué disparas para allá? ¿Por qué? Neta, me interesa saber por qué estás tan ciega Ay, Dios, me mandó la chingada A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahora sí te atreves a por lo menos mandarla cerca Ah, era, ahora por lo menos la mandó cerca No hizo nada, no sé Eso me dolió, eh Eso, eso la verdad que me... Eso la verdad que sí me ha dolido Eso la verdad me ha calado, eh Me ha calado Amigo, está mamadísimo en resistencia, bro Me aguantó todo en definitivo Y toda se veía que aguantaba para rato, eh Toda se veía que aguantaba para rato No, me está metiendo una paliza que flipas Me está metiendo una paliza que flipas A ver, tranquilícese, señor Tranquilícese, don Tranqui Ay, apenas le iba a lanzar la ¡Tome! Esplacina, pero en Esplacina puede convertirse... Eh, de poder, 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 puede Ahorita igual y no Pero sí va a poder en un futuro Eh, Chavo Emilia, no habrás perderte Pasado por el directo Bro, ¿cómo estás? Eh, muy bien, ¿y tú qué tal? Te viene la parte difícil por dos A ver Estoy jugando estas misiones con Un nivel de misión muchísimo más abajo del normal Y difícil, difícil, pues todavía no, eh ¿Qué que está grabando? ¿Cómo es tu canal? Eh, se llama Estreamerjeje Has fracasado Eh, ha llegado el culero Ha llegado el culero No, pero ya se vino lo difícil Ha llegado el culero No, esto es lo difícil, ¿verdad? No, ya vale mal Bueno, a ver, es dos contra dos Mientras el otro cabrón sigue estorbando Por lo menos para ayudarme con uno Easy peasy Amigo, el culero Ay, güey, me rompió No, tremendo vergaso, bro Tremendo vergaso que me rompió la defensa Ay, espérate No, aguanta Amigo, ponle vaselina Por favor Ponle vaselina Por el amor de... Ay, no me jodas Siempre me quita la ulti En esos momentos Bueno, Frieza era al 100% de poder Ya pasen todo Eh, cooler, aguante Cooler, forma final Y hotel tron Tragando riata, ¿verdad? El tron anda tragando riata, ¿verdad? Buah, tremendo madrazo Debería haberme traído por lo menos algo para recuperar la vida Ya me está dando culo, la verdad Ya me está dando culo No, güey, me bajan un chingo de vida Me bajan un chingo de vida Amigo, no te cubras, por favor Que si te cubres no te puedo matar Ay, virgencita Ay, virgencita Buah, la estoy viendo prieta, eh La estoy viendo prieta ¿Por qué los dos están contra mí? No, no, no Esta cosa me sigue, ¿verdad? No me jodas Pito, pito Nada, hasta crees Estás, güey Estás, güey Yo esto lo repito Nah, no, no, no No, no, no Ya valieron riata Ya, ya, ya Modo serio Modo serio No, papá No, no, no Hasta crees Hasta crees Hasta crees Hasta crees Hasta crees Hasta crees Que me voy a dejar Perder dos veces Por el mismo pendejo Hasta crees Que me voy a dejar Perder dos veces Contra el mismo pendejo No, no, no No estoy chingando Freezer No quiero pelear contigo Freezer Deja de apuntarme Que no quiero pelear contigo Cabrón Ahí está Ahora sí Le voy a romper Su madre Este cabrón No Fue el que me mató Pichifule Estás pendejo Si crees que no Te voy a romper La madre Pero estás pendejo Si no crees Que te voy a romper La madre Yo la verdad Soy bien rencoroso Soy bien rencoroso A mí si me la haces Me la pagas A mí si me la haces Me la pagas Así que Me la vas a pagar Cabrón No, tú a mí Sí me la pagas Tú a mí Sí me la pagas Si tú me la hiciste Pues me la vas a pagar Pero atínele cabrón Que estoy acá No, que muy vergudo No, que te media mucho Y no sé qué Ay, no la atiné No, no la atiné Para romperle la defensa No me jodas Ok, perdí la mitad de la vida Por pendejo ¿Ya puedes cargar tu resistencia? No me jodas No quería gastarla Esa pendeja forma Yo quería subirme Ok, ya me Es que Ya me gasté la resistencia De lo pendejo Otra vez Puta madre Es que yo quiero volar Para arriba, verga Ya, ya me Ya me Es que se gasta la resistencia De lo pendejo Yo quería subir Pero la pendeja esquivó el ataque Y me gasté la resistencia De lo baboso Si vuelvo a perderte Lo juro Que voy a subir 30 niveles Y después Le voy a venir a romper Su madre De una forma tremenda Y ahora que le estoy dando Para que esquive No esquiva Nos vemos ahorita que sea nivel 90 No, no, no Ya me enojé Ya me enojé No, 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 no Nos vemos ahorita que sea nivel 90 Nos vemos ahorita que sea nivel 90 Quítate 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 ¿Dónde estás? Persona que era por aquí No, no, no Yo 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 Se va a quedar pendejo Se va a quedar pendejo Pero así bien pendejo Pero así pendejísimo Muy muy pendejo que se va a quedar Así me quede en la perra calle Y sin un centavo Este wey no, va a valer riata Va a valer riata, te lo juro que va a valer riata Pero de una, eh, de una de más No se enojar el wey ¿Cuánto oro tengo, por cierto? Ok, pues tampoco es mucho Ya no voy a poder subir más niveles Este era el último nivel que puedo subir Vale, ya Me acabé todo el dinero que tengo No sé cuántos niveles Pude subir Pero este cabrón Le voy a ir mal Y nueve a vida No los distribuí, genial Soy tonto Ah, sí Uh, la que le va a caer Tú, la que le va a caer La que le va a caer Uf, la que le va a caer Tú, la que le va a caer Ahí sí, ahora sí No que muy chingón, cabrón Vamos a ir a romperle Su madre Quítate, gordo Uf, la que le va a caer Tú, la que le va a caer La que le va a caer Se está poniendo agresivo No, es que ya me enojé No, no, no Ya me enojé No, 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 no Es que lo que hizo, no Lo que hizo, no Uf, me la va a pagar Claro, claro A ver si es cierto Que es muy chingón A ver si es cierto Que es muy chingón A ver si es cierto Que es muy chingón Ya tardes, hijo de la chingada Dale, dale, dale ¿Cómo decirlo sin que te sientas tan mal? No hay forma de que me ganes cabrón No hay forma humana de que me puedas ganar No hay forma, no hay forma, no, no, no Aunque no tenga el Super Saiyajin Goto Dale, tú enseña el pecho que quieras enseñar, amigo Enseña lo que quieras enseñar La rieta si quieres Pero de todas maneras eso no se quita de la pinche paliza que te voy a meter Esto no te va a salvar de la mitad de la que te voy a meter Dale, no hay pedo, no hay pedo Aguanto duro, aguanto duro, dale, dale Eh, qué pedo, qué pedo Güey, ¿cómo esquivas eso? O sea, literalmente lo esquivó de frente Aguanto, aguanto, aguanto Hay vida, hay vida, hay vida Resistencia, ¿te cargas ya? Güey, ¿en serio cómo esquiva eso? Te lo juro, ¿cómo? Estoy viendo claramente que choca contra él Estoy viendo claramente que choca contra él Bueno, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de las definitivas ya que se me perdió mucha vida Me voy a olvidar de las definitivas ya me hicieron perder mucha vida A ver, no me gusta estar abajo porque siempre tengo problemas para la vista Buah, me la jugué al límite Por poquito y no la alcanzaba a usar Por poquito y no alcanzo a usar el golpe ese Y si no la alcanzo a usar me hubiera muerto otra vez Y me hubiera quedado con cara de pendejo otra vez Buah, no hay huevos a perder otra vez, ¿eh? No hay huevos a perder otra vez No, estás pendejo, estás pendejo, estás pendejo Bien pendejo Amigo, ¿cómo? Ok Esta es la buena Esta es la buena Perdí la pasada Nomás por los ataques definitivos que me esquivó dos veces Que la neta no sé cómo los esquivó Y me rompió la defensa y me bajó un chingo de vida en esos ataques De una forma muy pendeja, la verdad Así que no vuelvo a usar ataques definitivos contra este cabrón Porque pues no sé qué chingos tragó Riata tal vez Pero los ataques definitivos los esquiva de una forma ridículamente fácil Así que No, pues no son ataques definitivos contra él Black Gato, tuve ganas por el follow Y hola No, ahora sí A ver, a lo mejor el Freezer no puede esquivarlos de la misma forma Voy a guardarme para tirar al culé Mira, ¿sabes qué? Goku Ahí aguanta los tantitos Ahí aguanta los tantitos Ahí aguanta los tantitos Tú dame chance a que les lance unas cuantas de estas madres Claro que si le atinara estaría genial Espero que la resistencia me aguante ¿Y ahora sí? Espero que la resistencia me aguante No me aguanto Bueno, a ver, tampoco me hizo tantos daños Pudo ser peor Pudo ser infinitamente peor Ah, es que no quiero gastarme la resistencia en esto Pues ya al principio creo que es GG para Freezer, eh Ahora sí, culero Goku, no te metas Esto es entre él y yo Esto es entre él y yo Esto es entre él y yo Por favor, quédate atrás El culer mamón Era el que estaba mamando Ryata conmigo Así que Yo tengo que ser el que mate a este cabrón Así que por favor, caca de toro, no te metas Esto es entre el cuernudo y yo Bueno, ¿sabes qué? Ese sí recibelo tú Ese sí te lo regalo Y ya para finalizar El que me esquivaste cuatro veces, culero Tan difícil no era Tan difícil no era Uf Dísela tú sin comillas Dísela tú sin comillas Estoy rompiendo Me complicó la vida Lo que no voy a hacer Lo que me he complicado tú Lo que me he complicado esto Voy a regresar a esta misión Cuando sea nivel 80 para humillarlos yo solito Porque esto no lo considero una victoria Esto no lo considero una victoria ¡Esplashina del uno! ¡Esto es barda! Vas a recordar las cinco milladas Eh no Para que vean lo que es Un trabajo excelente El simple hecho de sobrevivir El simple hecho de sobrevivir En un combate contra Frister Ya es toda una proeza Las he hecho muy bien Sin embargo, me quedé sorprendido Cuando apareció Kuleo Correcto, pensar que Tau y Mira Conseguirían unos aliados tan poderosos Supongo que se han dedicado a reclutar gente Mientras no estábamos ocupados Dice el tronza Tú también has hecho un gran trabajo Oye, ¿dónde está tu colega? Que ha ido a por Mira Hombre, es que le sobran huevos A la splashina del uno Y fue a humillar al Mira Esos dos, Mira y Tau Llegaron del futuro Y trajeron el desastre con ellos Tu poder parece no tener límites Todavía no puedo enfrentar Todavía no puedes enfrentarte a ellos Pero algún día tendrás que hacerlo Así que debes prepararte Bueno, por ahora ya has hecho suficiente Te llevaremos cuando te necesiten Vale, 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 vale Nuevo video, mis 5 milladas Casi lloro Que suenen las trompetas Ya no eres un mero aprendiz de patrullero Sino que puedes considerarte un patrullero De Elite Te hago entrega de tu liceo ¡Eh! ¡Podemos volar! ¡Podemos volar! En otras palabras Ya puedes usar el vuelo en Cotton City Cuando quieras Y además has logrado derrotar también a Freezer Un trabajo magnífico Ah, recuerda que solo puedes volar en Cotton City El nivel del tiempo Y otras grandes fallas temporales Siguen estando restringidas Ten cuidado por ahí No quiero que provoques ningún accidente ¿De acuerdo? ¡Eh! Podemos volar ¿Dónde vuelo? Eh, para volar por Cotton City Salta A y luego pulsa LT Para hacer un impulso Con carga en la light Que te prometera Ah, cabrón A ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Y cómo me bajo? Ah, doble A Vale, vale ¡Eh! ¡Puedo volar! ¿Pero cómo bajo? Ah, vale ¡Uh! ¡Eh! ¡Puedo volar! Dar vueltitas por la vida Y ser feliz Tarara Ve por el Supercellin A la casa de Bulma Y entrena con Vegetta Pues ya está Lo próximo que será Es convertirnos En su pasa Yayito Pero por lo pronto Voy a dejar por aquí El video Así que espero Les haya No, aquí no es poderes ¿Dónde se hacen Los de estos signos para? ¿Dónde? ¿Cuál es el botón para? Ah, no puedo ¿No puedo hacerlo Mientras vuelo? Eh, no puedo hacerlo Mientras vuelo Nah, hombre Qué fake Eh, nada Voy a dejar por aquí El video Espero que el video Les haya gustado Les recuerdo Estoy en directo De lunes a viernes De 10 de la mañana A 2, 3 de la tarde Por si gusta pasarse Twitch.com De barrasplashito Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima ¡Chao!